Buen día, buen día, gente. ¿Cómo están? Me estoy dirigiendo a uno de los campings de Bucios. Bucios tiene cuatro campings. Uno de los campings se encuentra en Raza, otro en La Marina, otro en Tucuns y otro acá en Yeriba. Es el camping más cercano a los puntos turísticos que tenemos en Bucios, a las playas, al centro y cerca de mi casa. Así que me estoy yendo para allá a mostrarles todo lo que lo que pueda mostrarles, contarles. Me estoy acercando al Trevo da Barbuda. Para nosotros los argentinos le decimos Rotonda. Acá se le dice Trevo. Su nombre es Trevo da Barbuda. Nos vamos a ir caminando porque está muy cerca de desde el Trevo. El camping estará a unas cinco cuadras aproximadamente. Nos vamos a ir caminando hasta ahí y les voy a ir mostrando el camino. Bueno, acá estamos en el Trevo da Barbuda. Para el que no conoce, este es el Trevo da Barbuda. Se los voy a mostrar un poco para que se ubiquen. Voy a pegar una vuelta. Para aquel lado está la salida de Bucios. Entrás por ahí desde el pórtico. Para aquel lado está el centro. centro. Nosotros vamos a agarrar la difurcación y vamos a ir para el camping. Tenés que agarrar la entrada a la playa de Yeribá. Por acá vas a Yeribá. Por acá vas al canto izquierdo de Yeribá. Vamos a ir para allá. De paso les quiero mostrar un poco lo que hay en el camino. Acá es una escuela de artes marciales. Siempre van a encontrar lugares así como para entrenar. Una verdulería. Una fábrica de hielo. Acá pueden conseguir hielo barato. Es como un mayorista de hielo. que es una fábrica. Bueno, después de repente vamos a encontrar negocios cerrados por la hora. Pero esto más tarde suele estar todo abierto. Tenemos restaurantes pequeños, peluquerías como ahí. Y calles bucianas, ¿no? El otro día estuve hablando con Martín de Destinos y Más. Si estás viendo este video Martín te mando un saludo. Y me dijo, Mati, todo el mundo me pregunta sobre camping en bucios. Así que acá estamos. Vamos a preguntarles el precio, cuánto vale por día, qué capacidad tiene, qué incluye el camping. En un ratito ya vamos a estar por ahí. Hay lugares en bucios donde no hay muchas veredas. Si pueden llegar a notar, prácticamente de este lado derecho no hay vereda. A veces hay que caminar por la calle. De este lado sí hay vereda. Pero bueno, a veces se complica caminar. Otro restaurante más. Hay un poco de viento, espero que no perjudique el sonido. Más negocios. Para la gente que pregunta sobre dónde alquilar, cómo alquilar. Si ustedes empiezan a caminar, si ustedes empiezan a caminar van a encontrar letreros como este por todos lados. Se los muestro de nuevo con números de teléfono. Van a encontrar carteles donde dicen Aluga C. Se alquila. Digamos, es cuestión de caminar, ¿no? Pero para que tengan una idea, van caminando y van a ir encontrando carteles. Bueno, acá llegamos a la entrada del canto izquierdo de Yeribá. Para llegar al camping no se pueden perder. Agarran el camino desde el canto izquierdo y siguen derecho. No doblan acá. Siguen derecho unas dos cuadras más y llegamos al camping. Ya estamos cerca, gente. Un punto de referencia. Enfrente del camping hay una posada que se llama Tres Pescadores. Ahí está el nombre. Ahí está la posada. Y de este lado está el camping. Ese es el camping. Acá estoy enfrente al camping, en la arruga alternativa. La entrada principal del camping. Ahí tenemos el restaurante. Que tiene atención del lado adentro y del lado afuera. Ahí tiene un cartel que dice restaurante. Por ahí entran con el motorjón, con el auto, con la moto. El camping queda en la vía alternativa. No se olviden de la posada. Tres pescadores que quedan enfrente. Gran dato para que no se pierdan. Así que nada, gente. Adentro, a conocer este hermoso camping en buses. Como les dije antes, venden comidas caseras. Acá tienen todas las despensas. Acá pueden encontrar todo para ustedes. Tienen heladera. Tienen agua. Tienen bebidas. Y voy a pasar a mostrarles lo que es el camping por dentro. Acá tienen para cenar. Es un lugar techado, con televisor. Un lugar familiar, un lugar que se nota que es tranquilo. Con camas, sillones. Me estuvieron contando que los precios, lo que es hoy, el mes de septiembre, el valor es 35 reales por persona. Está de más aclarar que los precios, ahora en septiembre, son una cosa. Y en temporada, lo que es rebelión, carnavales, los precios son otros. Obviamente se pueden llegar a duplicar o a triplicar. Depende la demanda, ¿no? Pero para que tengan una idea, ahora es 35 reales por persona. Como ven, no hay mucha gente. Hoy es un día de semana. Entonces, tampoco esto está lleno. Por lo general, si está lleno, son fines de semana o feriados. Ustedes pueden pagar 35 reales por persona y pueden entrar con su auto. O si tienen un motorhome, es importante. Este espacio está reservado para los motorhome, porque es el espacio más plano, ¿no? Que tiene el camping. Acá Susana y Thiago, que son los dueños del camping, me dejaron su número de teléfono. Para que ustedes puedan comunicarse y reservar, porque también la capacidad es limitada, ¿no? Y quería contarles que acá tenemos un espacio especial para los autos. Porque, como ustedes ven, puede llegar a ser chico cuando esto está lleno. Imagínense, no entran todos los autos, muchos dejan los autos afuera en la calle. Pero, acá los chicos tienen este espacio, acá en el fondo. Todo este espacio, me contaron que es una calle que está cortada, ¿no? Está cerrada al paso, entonces, todo aquí ustedes pueden entrar y dejar sus autos. Si tenés auto, despreocupate que el lugar hay de sobra. Después, bueno, tenés un parque. Ahora está desarmada. Ahora está desarmado, porque el otro día pasé y... Y nada, había juego de chicos. Ahí tienen el restaurante, como les dije antes. Pueden usar todo este espacio para recreación. Bueno, como les dije antes, tenemos un restaurante. La dueña es Taiz. Pueden hablar con Taiz, que ella le puede preparar un desayuno, un almuerzo, una cena. Hablan con ella, se ponen de acuerdo. Si son varias personas, ella les puede hacer un precio justo. No tiene ningún problema. Les arma un combo, desayuno y cena, o solo desayuno. Digamos, hablan con ella y no tiene ningún problema en preparar todo. Comida plenamente casera. Así que ya saben, hablan con Taiz con el tema de la comida acá en el camping. Y ella le prepara algo rico y sabroso. No se lo olviden. Tienen enchufes. Van a encontrar enchufes en los palos, en los árboles, para la electricidad. Quiero mostrarles la cocina. Acá tenemos la cocina. Bueno, esta es una cocina nueva. Me contaron los chicos que van a cambiar la que tienen ahí. No se que problema tendrá. Y ya están a punto de cambiar esta cocina. Cuenta con heladera. Todo esto es compartido, gente. Pileta. Bueno, una alacena. También tienen la opción de poder alquilar cuartos. Acá hay dos cuartos para poder alquilar. Son estos. Voy a pasar a mostrarles. El cuarto cuenta con una cama. Un frigobar. Baño privado, que es muy importante. Baño privado con agua caliente. Y ventilador, que es importante. Ojo. Es importante tener un cuarto con ventilador. Así que también tienen esta opción. Que me dijeron que el precio ronda entre los 50 reales para arriba. Siempre depende la demanda, gente. Acá si hay mucha demanda. Saben que navidad, año nuevo, carnaval. Los precios siempre van a subir. Pero no dejan de estar mucho más barato que cualquier posada o hotel. ¿No? Porque acá pueden pagar 100 reales por día una habitación como caro. Y saben que es mucho más barato que una posada o un hotel. Así que nada. Tienen todo este espacio. Quiero mostrarles los baños que tienen también. Esto ya sería si ustedes utilizan solo el predio. Van a tener baños compartidos. Con ducha, agua caliente, luz. Acá tenemos uno. Este es de hombres. Y acá tenemos el de mujer. Que no vamos a entrar para no interrumpir a nadie. Tenemos un baño más acá. Y otro baño femenino más ahí. En total cuenta con cuatro baños. Dos masculinos y dos femeninos. Pileta. Para cuando venimos de la playa. Es importante. Volvemos de la playa. Tenemos para ducharnos. Para no ensuciar la carpa, el motorhome o la habitación que alquiles. Y bueno, allá tenemos la salida. Esto sería pegarle la vuelta, no al camping. Volvemos por donde entramos. Así que gente, hasta acá llegó el video de hoy. Les voy a dejar los números de teléfono. Los nombres de los chicos para que se comuniquen. Y nada. Ya saben que tienen otra opción. Mucho más económica. Venís a un camping. Te compras una carpa. Lavás la carpa acá. Ya sabés que vas a pagar mucho menos que una posada. Y bueno, estás en Bucios. Es un camping que está cerca del centro. Cerca de las playas. Cerca de los puntos turísticos. Así que está muy bueno para venir. Para conocer. Para vivir esta experiencia. De un lugar con verdes. Relajados. Bueno. No dejen de venir a Bucios. Y no pueden no conocer este camping. Que es muy, muy lindo. Hasta acá llegó el video de hoy. No se olviden de suscribirse. Comentar. Si les gustó el video. Darle un like. Y nos vemos la próxima gente. Chau chau.